Cualquier aspecto de la naturaleza nos ofrece multitud de seres y fenómenos que si les prestamos suficiente atención nos descubrirán hechos insospechados. La Comunidad de la Comunidad Estas masas algodonosas, amarillentas, frecuentes en nuestros bosques, formadas por minúsculas fibras entrelazadas, protegen pequeños huevos de insectos. Al iniciarse la primavera, de esos huevos nacen pequeñas larvas, de forma de oruga, que inmediatamente trepan buscando las hojas más jóvenes de la encina. Devorando gran cantidad, por lo que aumentan rápidamente de tamaño. Cuando han consumido las hojas de una planta, segregan un hilo del que penden, colgadas como de un paracaídas, siendo arrastradas por ráfagas de viento hasta que tropiezan con una nueva planta, a veces a cientos de kilómetros de distancia del lugar de partida. La nueva planta, bien puede ser cualquier frutal, de los muchos en los que la lagarta produce grandes daños, destruyendo sus hojas. Conect Porinti Su planta predilecta es la encina, donde vamos a observar su ciclo completo. La lagarta, cuando ha alcanzado su máximo desarrollo, teje un rudimentario capullo, trabando hojas y pequeñas ramas con algunos hilos de seda. Tras un largo reposo, se inician violentas contracciones de la larva, mediante las que se va despojando de la piel, apareciendo poco a poco la crisálida. ¡Gracias! Lentamente, quedan definidos en la envoltura de la crisálida, los órganos del insecto adulto, que se está formando en su interior. Al cabo de 15 días, la envoltura de la crisálida se desgarra, y si ésta es de las de mayor tamaño, nace un adulto, una mariposa hembra. La mariposa extiende sus alas, de color blanco, con manchas oscuras en los bordes. Pertenece a las llamadas nocturnas, ya que sus alas cubren el abdomen, y a la familia de los limántridos. Su color, y las antenas pectinadas, es decir, en forma de peine, la delatan como del sexo femenino. De las crisálidas más pequeñas, nacen otras mariposas de alas color paraduzco, con dibujos más oscuros, en forma de zigzag. Su menor tamaño, y las antenas en forma de pluma, son características de los machos. Las emanaciones de las hembras, son detectadas a enormes distancias, por la gran sensibilidad de las antenas del macho, que orientan su vuelo hacia ellas. Aunque se las haya tenido por dos mariposas de distinta especie, la copula, corrobora que son realmente el macho y la hembra, de la especie Limantria dispar, llamada así por la diferencia, por la disparidad entre los dos sexos. La hembra, una vez fecundada, realiza la puesta, depositando unos 300 huevos, que va cubriendo, a medida que los pone, con una especie de lana que segrega su abdomen. De esta manera, la puesta, protegida contra las inclemencias del invierno, permanecerá hasta la próxima primavera, para reanudar, una vez más, su ciclo biológico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!